Rautel N, segundo implicado en la muerte de Ariadna Fernández López Díaz, aparentemente se entregó a las autoridades del estado de Nuevo León donde se ocultaba. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país se ha trasladado al norte para recibir en custodia a este sujeto y ponerlo a disposición del juez de control que sigue el caso. Hasta ahora se sabe que Rautel N acudió por cuenta propia a la policía para ponerse a disposición por el feminicidio que se le imputa. Tan solo el día de ayer, por la madrugada, Vanessa N, de 20 años de edad, fue detenida en Ecatepec en un operativo conjunto entre autoridades capitalinas y del Estado de México. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.